Ya no quiero ni salir Es así, te juro que no aguanto Es raro, raro, raro Ya me he borrado hasta tu nombre Y prometí a no llamarte Ni contestarte, no voy a hablar de ti Está claro que tú vienes pa' joder Suerte la mía, yo sí se olvida No te amará porque te rompes Y ahora que me respondes Tará, 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 tará Tú me buscas y te escondes Y te escondes Yo ya he borrado hasta tu nombre Escribo esto y no lo voy a subir Porque me da más miedo lo que me puedas decir Callando mucho tiempo pa' que estés bien ¿Qué cojones tengo que hacer para hacerlo? Yo también me prometí, te soltaste Y luego te fuiste ¿Para qué viniste? Porque estaba claro Que estando a tu lado Todo se ha acabado Ya me he borrado hasta tu nombre Y prometí a no llamarte Ni contestarte, no voy a hablar de ti Está claro que tú vienes pa' joder Suerte la mía, yo sí se olvida No te amará porque te rompes Y ahora que me respondes Tará, 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 tará Tú me buscas y te escondes Ya no sé ni dónde Yo ya he borrado hasta tu nombre Cuentos tuvimos bastante Después nunca fue como antes Fue bonito todo lo que pediste Pero ahora estoy mejor que tú ¿Cómo te voy a olvidarte por todas partes? ¿Cómo iba a pensar que no quería ni hablarte? Todo es raro, raro como tú Raro Ya me he borrado hasta tu nombre Y prometí a no llamarte Ni contestarte, no voy a hablar de ti Está claro que tú vienes pa' joder Suerte la mía, yo sí se olvida No te amará porque te rompes Y ahora que me respondes Tará, tará, tará Tú me buscas y te escondes Ya no sé ni dónde Yo ya he borrado hasta tu nombre Y si te piensas que no olvidaré Yo sé que piensas que no se olvida Te amará, tará, tará, tará Yo ya he borrado hasta tu nombre Tará, 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 tará